¡Hey! Muy buenas a todas, estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy como estoy viendo comenzamos con una nueva serie en subsistence Sería un nuevo juego, el cual os voy a contar algunas cositas, os voy a hacer un poquito la introducción al juego antes de empezar Así que chicos, espero que os guste muchísimo esta serie, agradecería también un montón si dejaseis un gran like en este vídeo ya que ayudaría muchísimo Y como digo, no cuesta nada, y sobre todo para seguir continuando con esta serie, me encantaría que la apoyaseis Porque os prometo y sé que os va a encantar, porque es un juego el cual he estado viendo alguna que otra cosita Y ya os digo que si os gustan juegos parecidos a Rush, juegos parecidos a, digamos, The Forest, también H1Z1 Seguramente que este también os va a encantar porque es más o menos de la temática, es un survival, tenemos que ir sobreviviendo por el mundo Un mundo bastante grande, el cual nos van a atacar un montón de animales, nos van a atacar también cazadores, los cuales van a ir teniendo su casa Es decir, gente que va a ir construyendo su casa, y esa casa la podemos ir a reirrear, la podemos destrozar y podemos conseguir un montón de cositas Hay armas, hay de todo chicos, de todo, así que vamos allá, vamos a ver que tal nos sale esta serie También de deciros que este juego todavía no está para poder comprarlo, es decir, este juego me lo ha mandado el desarrollador Me ha dicho que lo podía probar, lo podía subir al canal sin ningún problema Así que chicos, lo vamos a jugar porque es un juego que llevo bastante tiempo viendo alguna otra cosita de él Y la verdad es que tiene muy, pero que muy buena pinta Así que sin más, como digo, agradecer al desarrollador por mandármelo Más o menos me ha dicho que tiene pensado sacarlo, si todo sale bien, para finales de este año, todavía no estaría completo Va a ir añadiendo un montón de nuevas cosas al juego, así que vamos a estar muy atentos a todas las actualizaciones Y esta serie la iré subiendo todos los días a las 6 de la tarde, hora española, es decir, a las 18.00 Al igual que subía ARK a esa hora, pues esta serie también la traeré a la misma hora Comenzamos chicos en el mundo y como estáis viendo tenemos un hacha, tenemos una pistolita con una bala Y tenemos también esto por aquí que sería como una especie de, digamos, de antorcha entre comillas Pero no es antorcha, vamos a ver un poquito el inventario para que veáis más o menos que cositas podemos ir haciendo Podemos hacer rifles, escopetas, pistolas, el pico también que vamos a ver ahora como se hace Y por aquí tenemos un montón de cositas que vamos a ir consiguiendo Las casas son increíbles, de verdad, increíbles Vais a ver que es que son la leche, luego por aquí todo esto y luego por aquí un montón de ropa Como os comentaba, el creador me ha dicho que va a ir añadiendo un montón de cosas Que está en ello, lo va a poner en español, va a poner más cositas al juego Va a añadir un montón de cosas y de hecho es algo que me encanta que vayan haciendo Así que sin más, comenzamos hoy chicos, con esta nueva aventura Espero que os encante y ya os digo que si os gusta, seguidla porque la traeré todos los días al canal A las 18.00 hora española, a la misma hora que traía la serie de ARC Vamos a coger todo esto y vamos a ir cogiendo de momento maderita Que supongo, esto ya no me deja más, no porque hay una X, vale Entonces deberíamos de mirar un momentito a ver como se hace Que sería lo interesante, es decir, que sería lo que deberíamos de hacer hoy Para empezar un poquito Tenemos por aquí esto, esto, esto y esto Vale, el juego lo vamos a ir descubriendo poco a poco entre todos Porque yo es un juego el cual pues no sé muy bien como salen las cosas Por eso vamos a tener que ir investigando Vale, esto parece que son como kits Y esto lo tenemos por aquí Vale, esto como se hace Esto sería plumas Esto si no me equivoco pues sería como algodón Y esto sería A ver un momentito, esto se puede Eh... ¿Cuál? ¿No? Si la dropeo la tiro, ¿verdad? Exactamente Vale, entonces esto como se puede Digamos, ¿cómo puedo hacer para que esto pase a ser otro tipo de madera? Intuyo que con esto Sí, vale Vale, y para esto necesitamos De esto de aquí Que no sé dónde se consigue Igual esto Este... De vacas o de algo puede ser No estoy seguro, no estoy seguro Pero bueno, vamos a ir investigándolo Y vamos a tener también que encontrar piezas por el mapa Vamos a tener que encontrar también un montón de cositas Podemos picar, podemos hacer minas Podemos hacer un montón de cosas Es decir, una locura, de verdad Una locura de juego Y que os recomiendo que... Que sigáis las series Porque seguramente que os va a encantar Allí tenemos un lobo No, es un oso, ¿no? Vale, es un oso creo Así que de momento no nos podemos acercar a... A los enemigos Y si queramos pillar Nos acercamos Pero si no, vamos a mantenernos Uy, aquí hay algo, eh Nivel 2 tiene ese oso Vale, 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 con cuidado Como digo, este juego Seguramente que cuando salga Va a ser un juego muy... Pero que muy bueno Como digo, ahora mismo no está ni siquiera finalizado Por favor no te des la vuelta, osito Por favor no te des la vuelta Vale Tenemos esto Esto Tecal Vale, aquí lo tenemos Y esto por aquí Vale, ya tenemos una cosita de estas Creo que necesitaba Bien Bien, 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 bien Un momentito ¿Esto qué es? Scrum Metal Vale, vale, vale Es que todo esto Yo ya lo he estado jugando Es decir, algo parecido a este juego Que sería en H1Z1 Y me encantaba Rush Es muy parecido también De hecho, este juego es que cuando salga Va a ser de la temática De estos juegos Entonces, si os gusta Como digo Seguid la serie Porque Seguramente que lo vais a pasar genial Esto lo intuyo Que no se puede pasar Vale, parece que no, ¿no? Vale, es decir Tenemos como una especie de De barrera Tenemos que tener mucho cuidado También con los cazadores Porque como nos vean Nos van a atacar Y vamos a tener que intentar defendernos Luego más adelante Nos haremos rifles Y iremos haciendo la caza Pero el episodio de hoy Más que nada Es de investigar Vamos a ir investigando Vamos a ir consiguiendo Materiales Vamos a ir viendo Todo lo que podemos hacer Y vamos a ver Qué cositas nos encontramos ¿Esto se podrá hacer algo? Vale, vale, vale Imaginaros que Vosotros tenéis un juego El cual Mira, mira Aquí hay gallinas de estas Madre mía Cómo corre la gallina Pero si esto es imposible De pillarla Madre mía A no ser que le meta tiros Pero es que solo tengo una bala ¿Vale? Dime ¿Qué he cogido? He cogido una gallina ¿La puedo domesticar? ¿Y puedo tener huevos? ¡Hala, chaval! Es decir ¡Increíble! Vale, 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 vale Es decir Esto es algo que también Se me había olvidado comentaros Vamos a poder hacer granjas Vamos a poder también hacer Cultivos Y vamos a poder hacer Mil cosas, tío Es que me encanta este juego De verdad Prometo que me encanta Estaba buscando un juego Parecido a este estilo Y justamente Dije Voy a ver Si puedo jugarlo Y entonces Hablé con los desarrolladores Y es que Son súper majos Y de verdad Y sí, sí Sin problema tal Me lo pasaron Dijeron Adelante Y además me estuvieron explicando Un poquito algunas cosas Me estuvieron diciendo también Lo que os he comentado antes Esto tiene que haber alguna forma de pasarlo Yo creo que tiene que haber alguna forma Porque el mapa yo creo que es bastante grande Si no me equivoco Y mola un montón, tío Vamos a coger un poquito más de madera Que yo creo que va a ser también Algo que vamos a necesitar Por cierto Las piedras se podrán coger A ver Si yo le golpeo a una piedra Esto es algo que quiero Vale Con esto intuyo que no sacaremos nada Por lo tanto Tendremos que hacernos un pico A ver un momento Cómo se hacía el pico El pico se hacía con esto Que con esto se saca de aquí Vale, vale Esto va a ser ahora como Imaginaos, ¿no? Que estuviéramos aprendiendo Arc Pues igual Vale, está guay Está guay Esto se va a ir haciendo Mientras que yo puedo mirar otras cosas Vale, necesitamos cuatro Escalar al meter Que tenemos Uno Necesitamos más Y esto, ¿qué sería? Esto creo que es como una especie de cuerda ¿Puede ser? Y digo yo una cosa Dime que sí, por favor Se puede ir caminando Mientras que vas crafteando, ¿no? A ver Sí, sí, sí Vale, me mola, me mola Me mola Eso es algo que siempre Me ha gustado de los juegos El hecho de que tú dejas algo Mientras tanto que se vaya haciendo Que te puedas ir caminando Me encanta Esto si no me equivoco Sería Scrum Metal ¿Puede ser? O algo por el estilo Pero tenemos que golpearlo Con un pico, obviamente Vale Hay que tener mucho cuidado Con los osos Mucho cuidado Porque nos pueden destrozar Y no queremos que pase eso No queremos que pase eso También Veremos a ver Dónde podemos Hacernos la casa Porque de momento No sé muy bien Dónde me gustaría hacérmela Vamos a ir investigando un poquito El mundo Y a ver qué cositas Ah, ¿eso qué es? Eso es un Eso es un lobo Vale, vale, vale No queremos problemas No queremos problemas Con el lobo de momento Porque seguramente Si voy me Voy a pillar Voy a pillar Hasta que no tenga Más balas O quizás Por cierto Las balas Son difíciles de hacer Es algo que yo quiero tener en cuenta Esto ¿Cómo se hace? Uf, eso no sé cómo se hace A ver, un momento Es igual Tenemos que encontrarlo Ah, vale Igual Vale, vale, vale Igual en alguna mesa Igual en alguna mesa De crafteo Me cago en su prima Me cago en tu prima No Por favor Me cago en todo Mi cara Ha tenido que ser Muy, muy épica En serio Tengo que ver Luego ese momento Porque mi cara Ha tenido que ser ahí Un maldito poema Eh, vale Hemos perdido todo Es algo que yo quiero saber Lo hemos perdido todo Vale, vale Eso me gusta Eso me gusta Y te hizo No, a ver Me gusta porque Está bien Es decir Si no estaría como muy chetado Y no tendría No tendría más Es decir Te mata Bueno, me ha matado Sigo con todas las cosas Eso mola, eso mola Vale, volvemos a tener Las mismas cosas Las mismas balas Vale Yo creo que hay que ir Haciendo ya cositas, chicos Hay que ir haciendo Yo creo que un pico Lo malo que no sé Cómo sacar La cuerda esta Que no sé si será cuerda o no Pero necesitamos Esto de aquí Eh No sé muy bien Dónde puede hacerse esto Con fibra Y la fibra ¿Cómo la saco? Es decir La fibra Eh Intuyó que yo que sé Tío Te acercas aquí Vas a esto A ver un momento Si le puedo Le puedo dar algo No Pues tiene que haber una manera De sacar fibra o algo De algún sitio Pero no sé cómo La verdad Igual te lo da algún árbol Que sea diferente O algo ¿Algún momento? Esto yo le puedo Golpe Está haciendo sonido Es decir Está haciendo un ruido raro Pero no me da nada Igual es con un pico No, no, no Entonces No debería ser eso así Vale Uy, uy, uy Que me quedo trancado Vale, pues Vamos bien De momento vamos bien Es decir No No vamos genial Pero estamos investigando Y es lo que quiero hacer En el primer episodio Siempre Cuando empezáis Chicos Un juego Lo primero que yo recomendaría En los primeros Por lo menos 20 minutos Primeros del juego Es investigar Todo lo que podáis Hacer lo que sea No os centréis En haceros casa Ni nada de eso Simplemente pues Investigar el juego Yo creo que sería Lo ideal Yo es lo que suelo hacer Siempre Es decir Si veis mi serie En los primeros episodios Siempre me gusta Eh Mucho Investigar A ver si puedo pillar A esta gallina Me cago en todo Me cago en todo Más que nada Por saber que me da ¿Le pego un tiro? No, yo creo que la puedo pillar ¿Verdad? Y de vida tiene 25 Me encanta que salga Lo de la vida Tío Eso es algo Que mola un montón Uy A ver si le pego un tiro Le he dado Lo que pasa Que se ha bugueado No No pasa nada No pasa nada En realidad Ese disparo Tampoco creo que Le hubiese hecho Mucho daño a otro animal A una gallina Si que la podría haber matado Pero mi puntería No ha dado para mucho Pero algún día Te pillaré Algún día te pillaré Eh, te estás acercando Mucho A sitios los cuales No me terminan de gustar Eh, pequeña gallina Por favor ¿Te puedes parar? Madre mía La persecución extrema Recordaremos este episodio Siempre Debería ir luego En el episodio Por ejemplo 7 Cuando las gallinas Las pillamos Muy fácil La gallina Maldita gallina Por favor Párate un momento Párate un momento Aunque sea que te recoja A ver si te puedo hacer Algo Un momento A ver, un momento A ver, un momento Que ya la tengo casi La tengo casi La tengo casi Vamos Vamos Uy, 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 uy Vamos Vamos Venga, zoquito La tengo La tengo La tengo La tengo No, tío Escape Ah Ah Si la tenía ahí al lado Joder, tío A ver si Tío ¿Tú no te cansas la gallina Nunca? Podría parar ya Voy a parar ya Porque me está llevando A la zona La cual Eso es un perro ¿Verdad? Sí Uf Es que no sé Si jugármela Y enfrentarme a un perro Es que voy a pillar Sé que pillaría Entonces prefiero no Prefiero que no me No me enfrente a ninguno De esos Vale, pues Lo que tenemos que hacer Es ver como se saca La supuesta fibra esa Que tampoco sé Si es fibra Como digo Pero de alguna manera Tiene que poderse Y con esto así Eh A ver que nos dan aquí Vale, 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 vale Uy, chobol ¿Esto qué es? Oh, componentes eléctricos Es que es metal De este Vale, vale, vale Hay que ir muy atentos entonces Vale, no sé Cuidado, cuidado Hay que estar muy atentos Al juego, chicos Porque hay cajitas Vale, vale Esto no lo sabía yo, tío Esto no lo sabía Por favor, el lobo no 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 Tío, ahí hay una caja Y ahí hay un lobo ¿Por qué no? Es que Qué rabia, tío Pero no quiero perder Todo lo que he conseguido Ahora mismo Es decir La cajita esta No la quiero perder Tenía Esclalmetra Y un montón de cositas Esta vez sí Esta vez sí te pillo, eh Esta vez sí te pillo Porque vamos Puedo cagar Vale, vale Ok Eso está muy chulo Lo de las cajas, eh Son como especies de regalos Que van cayendo en el mapa Y eso mola, tío Eso mola bastante A ver Vamos a ir investigando Todo detenidamente Por si vemos alguna ¿Esto qué es? Una gallina, vale Eh Las gallinas yo creo Van a ser bastante importantes También, eh Van a ser bastante Bastante interesantes Vamos a ir mirando A ver qué cositas Podemos encontrar Por aquí porque Tiene que haber más cajas Es decir Intuyo que tiene que haber más cajas Espero que ahora no suba esto Y de repente hay aquí un lobo Y me lo coma Es que estoy viendo Que es lo que va a pasar Yo creo que la casa Estaría guay Hacerla en un sitio Esto no así Como en algo alto Para poder ver bien Todo lo que tenemos Por aquí abajo Esa plantita Verde No sé por qué Pero me inspira Que me puede dar algo, eh Esta planta verde Que hay aquí Es como diferente A las demás Igual te da algo, tío ¿Ves? ¿Qué me ha dado? A ver Me ha dado hojas Ah, hierbas medicinales Vale, 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 vale Está guay, está guay Escuchad algo, eh Parecía como una serpiente Pero serpientes creo que no hay, tío Serpientes creo que no hay Pero... ¡Oh, y aquí hay otra caja! Vale, la abrimos Con mucho cuidado De que no aparezca de repente algo Vale, 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 vale Todo para mí Genial ¿Puedo hacer el pico este ya? No, no Vale, falta esto Que no sé cómo le eches Lo puedo conseguir esto Fieber, tío Fieber Que vaya tela Mira, aquí hay otra caja Vale, bien, 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 bien Y ahí abajo Hay como una especie de algo extraño Pues todo esto Tenemos que estar muy Pero que muy atentos siempre Las puntas estas, tío Veintiuna tengo ya Madre mía ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¿Esto es Scram Metal de ese? ¿Esto qué es? Sí, Scram Metal Esto lo vamos a abrir Un momentito Tenemos que estar... Y estoy viendo algo también ¡Oh! ¡Balas! ¿De esta tenemos? ¿Sí? ¿Cuántas? ¡Siete! ¡Siete balas! Vamos a probar a matar a una gallina, chicos Vamos a probar a matar una gallina ¡Wow, chaval! Me está encantando, tío Me está encantando Y es el maldito primer episodio Que en realidad es que no hemos hecho nada Pero... ¡Oh! ¡Conejo! ¡Un conejo! Vale, 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 vale Vale, con cuidado, con cuidado Tenemos que dejar que se pare Vale, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado Yo creo que con dos tiros se puede morir Más o menos con dos tiros creo que puede caer Más que nada quiero saber qué me dan, tío Vale, muerto Genial, genial, genial ¡Ah, no, no, no! No está muerto Oye, pero está sufriendo Vamos a matarlo, vamos a matarlo ¿F? No, pero, pero no quiero... No quiero cogerlo Es decir, quiero... ¡Eh, que huye! Vale, dale, tío Por favor, que no se me escape, que no se me escape, que no se me escape Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Y quiero saber qué me da esto, tío A ver, un momento, nos agachamos ¿Y no me puedo golpear con esto? A ver Es que solo me pone que deje la F pulsada Entonces Igual aquí Esto es para... ¿Eh? ¿Por qué no me deja clicar? Uy, se ha quedado como... Ah... What the fuck Ahora Pero no puedo hacer nada Ahora Eh... ¿Esto para acá es? ¡Ah, vale! Y con esto sacamos esto Vale, y esto era, si no me equivoco, para esto, ¿verdad? Vale O sea, que necesitábamos matarlos para conseguir eso ¿Y las gallinas qué me dan, tío? Uy, 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 el oso ese no me... ¡Oh! Igual con esto puedo... Puedo hacer que se asusten los animales Dicen los osos y esto para que no me ataquen No creo No creo porque eso sería demasiado... Demasiado chetada, ¿no? Sería demasiado chetada Probablemente, ¿verdad? Vale Eh... Me toca alejar de ese oso ya Pero ya A ver, un momento Vale, vale Voy a ir por esta zona que parece que está más tranquila A ver Que no me pase ninguna caja Eso es muy importante Y sobre todo mirar bien todas las plantas Pues si alguna me dice de coger algo De momento no está siendo así Pero hay que instalar muy atentos para la fibra esa Que no sé cómo leches se consigue Pero bueno Me gustaría más que nada pues tener en este episodio el pico Para ver qué más podemos ir sacando Y ver qué más cositas nos da Pero bueno, de momento ya sabemos que... Que el conejo nos da eso de ahí Y por lo demás Vamos bien, tío Vamos bien Por aquí no hay ninguna caja, tío Yo creo que las cajas están como más metidas en el medio del mapa Para que... Para que tú tengas que jugártela más Yo creo Sí, y pasar por los animales y todo ese tema O sea que eso también me parece bien También me parecería Aunque bueno, alguna me podéis poner por aquí, ¿no? Una así que digas Mira un regalito de Navidad Vale, aquí tenemos algo Aquí tenemos algo Lo vamos a coger Vale, para mí Y vamos a ver qué más cositas necesitamos Pues oye Me está gustando esta zona Para hacerme la casa Ahora ya no me ha gustado tanto Con ese... Con ese oso ahí Vale, vale De momento no nos viene Bien, bien Bueno, teníamos que morir en el primer episodio Es decir, esto es algo... Que tenía que pasar Tenía que pasar, sí o sí A ver, un momento Vale, un momento aquí no veo nada Si estas zonas así altas Está bien Porque podemos ver ¿Eso es una oveja? ¿O eso es un lobo? ¿Eso es un lobo? Vale, 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 vale Es que ya no sabía Si era una... Una... ¡Hola, chaval! Me he destrozado Vale, hay que tener cuidado con las caídas Hay que tener mucho cuidado también con las caídas Porque por lo que veo Me acabo de hacer pedazos Increíble Esto es una gallina Que a mí me gustaría matar una En serio Para ver más que nada que me da Es que quiero saber que me da Esto me dará como plumas o algo En tuyo Y si vamos así Igual no nos ve, ¿no? Vale La segunda bala no la puedo fallar Un momento Se está acercando creo que a un lobo Que vaya por aquí Es jugármela mucho, tío Es jugármela mucho Ir a por esa gallina Es que si la mato El lobo va a venir luego, tío Y allí creo que estoy viendo una caja Y si doy un rodeo Y cojo la caja Y paso de la gallina Es lo mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Me quedan tres balas Y la caja Creo que estaba por aquí Bueno, creo que era una caja, ¿eh? Igual no me hagáis mucho caso Porque puede que me esté confundiendo Creo que era... Esto es lo que he visto, ¿no? Sí, 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 sí Si es una caja ¿Qué? ¿En serio? Acabo de flipar Acabo de flipar A ver, voy a subirme encima de alguna... De alguna roca Para mirar un momento eso A ver qué leches es Es decir Eso está muy chulo también, ¿eh? Porque si no Pensad Vas abriendo cajas Pasas de todo Y te hinchas Pero no A ver, voy a esconderme aquí un momentito Un momento, un momento Vale, aquí estamos bien Eh... ¿Qué es eso, tío? Era... Me pedía como una especie de llaves, ¿no? Era como una especie de llave La cual... Me permite abrir eso Ostras, y esa llave como... Eso es que tengo hambre Vale De momento no voy a comer Voy a esperarme Pero... Es decir Me he quedado sin llaves ¿Cómo se hacen las llaves? No sé cómo se hacen Bueno, yo creo que son como llaves, ¿verdad? Vale, vale, vale Ostras, ostras Qué liada, ¿no? Es decir, entonces Habría hecho bien en coja... En abrir las que tenía que abrir ¿O la he cagado por ese lado? No creo, ¿no? No creo que la haya cagado Pero bueno, 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 bueno Empezamos Yo creo que bastante bien El primer episodio, chicos Para que os hagáis más o menos Una idea de cómo... De cómo funcionan Lo bueno es que no hemos visto hoy Ningún cazador Lo cual me alegra bastante Porque si no Los cazadores nos hubiesen entreventado Y tenemos también que tener Muy en cuenta De que ellos van a ir haciendo casas A medida que pase el tiempo Van a ir haciendo casas Y tenemos que intentar luego Raidearles Y también tener mucho cuidado De que... De que no nos vean ellos Para matarnos Porque van en grupo Muchas veces Es decir, no va uno solo Sino te puedes encontrar A dos, a tres juntos Que estén en la misma casa Y eso hay que tener Muchísimo, muchísimo cuidado Por lo tanto Está bien Vale, quiero mirar Es que quiero ver Por si acaso Viese otra... Otra caja Aquí Para ver si puedo abrir Alguna O simplemente... Ah, vale Estas sí me deja abrirlas Entonces alguna... Esto es de munición Si no me equivoco Ah, no Esto es comida Si... Vale Esto sería... Beberries Esto sería una botella Y esto sería... Esto se puede plantar Vale, todo para mí Entonces... La pregunta es ¿Podré conseguir luego más llaves? Espero que sí Espero que sí Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí El primer episodio La verdad que me ha encantado No sé muy bien dónde ponerme ahora Para que no me mate ningún animal Porque la verdad que eso va a estar complicado Va a estar complicado Pero bueno Vamos a coger también esto Aquí tenemos más Scrum metal Y... A ver dónde me pongo, tío Me voy a poner el... Uy, 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 uy Es que ahí está Es que se ha caído azul Bueno, ya lo esperaremos en el siguiente Vale, chicos Me voy a subir encima de esta roca Por favor, zocanamoras Por favor, zocanamoras Vamos, 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 vamos Vamos ¿Viene? ¿Se ha puesto de pie? ¿Qué cojones? Vale, vale Yo me piro de ahí Me piro de ahí Me piro de ahí Porque no quiero No quiero problemas contigo, osito No quiero problemas contigo Por favor, no vengas Vale, pues chicos Ahora sí que sí Nos vamos a despedir Por aquí el episodio de hoy No me puedo dar la vuelta Creo al personaje No estoy muy seguro Pero bueno El caso Si os ha gustado Agradecería muchísimo Si lo votáis Os espero mañana Con el segundo episodio Ya sabéis que cada día Iré trayendo un nuevo episodio También me gustaría Que apoyaseis muchísimo A esta serie Porque sé Y seguro Que os va a encantar Porque es que hay cosas Muy chulas Hoy no hemos visto Ni Ni el 1% del juego Así que nada chicos Si os ha gustado Agradecería muchísimo Si lo votáis Suscribíos Para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós